A todos los seguidores del Freestyle Latino, si pensaron haber escuchado todas las versiones del Panda, les falta una por escuchar mis hijos. Aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, el abu con el flow panda, el abu con el flow panda. Aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, el abu con el flow panda, el abu con el flow panda. Vamos a meterle pesado, que sepan que canta el viejo guillado, de Puerto Rico he llegado, soy el arrugado, siempre he preparado. La música trap me tiene juqueado, me tiene bien enviciado, recoja motetes muchachos, que al género un viejo ha llegado. La música urbana me encanta, rompe la tarima, me encanta, nunca imaginaron un viejo rapero, la momia aquí se levanta. La música urbana me encanta, rompe la tarima, me encanta, nunca imaginaron un viejo rapero, la momia aquí se levanta. Aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, el abu con el flow panda. Aquí ha llegado el grampa, habrá paso para el grampa, aquí ha llegado el grampa, el abu con el flow panda. Es solo un cantito, no se equivocan con el viejito, el abuelo del género. Oye, amigos de todos los latinos, ¿saben? Puerto riqueños en la casa, dominicanos en la casa, los cubanos en la casa, venezolanos en la casa, los colombianos en la casa, ecuatorianos en la casa, hondureños en la casa, y los peruanos en la casa. Argentina en la casa, Argentina en la casa, México lindo que pasa, el abu juntando las masas, me trepé en la terraza, ya tú sabes lo que pasa. El abu bien guillado, es el arrugao. Aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, el abu con el flow panda. Aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, aquí ha llegado el grampa, el abu con el flow panda. Sígueme en YouTube, ¿sabes? Tengo redes sociales, la pieza que completa el movimiento, el abuelo del género, el arrugao. Mi primer video, esperen otro, pronto, toda la semana. Que viva el freestyle, oye, si tienes talento, te apoyo, mete el empeño, papá. ¡El abuelo!